Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un día más que nos encontramos, una nueva mañana empieza y me siento feliz de poder estar contigo para traerte una historia más. Y el día de hoy te traigo la historia de Hernán Cortés. El texto bíblico lo encontramos en el libro de primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 y nos dice Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Cuando Moctezuma, rey de los aztecas, oyó hablar de Cortés y su flotilla de barcos voladores, sospechó que los españoles eran dioses. Por lo tanto, envió a sus jefes con obsequios de oro, turquesa y obsidiana. ¿Esto es todo lo que tienen que ofrecer? Se burló Cortés. Al enterarse Moctezuma que Cortés marchaba a su ciudad con un ejército y perros de hierro que escupen fuego, le envió mensajeros con hermosos regalos de oro con el objeto de apaciguarlo. Reciba estos presentes y no se acerque más, le rogó Moctezuma. El oro solo sirvió para despertar aún más la ambición de los españoles. El ejército siguió su camino hasta llegar a la capital del imperio azteca. Tomaron prisionero a Moctezuma y lo persuadieron a abrir sus depósitos de tesoros a cambio de su vida. Aún así, los españoles no quedaron satisfechos. Llena estos tres cuartos con oro, ordenó Cortés. Entonces empezó a llegar oro a la ciudad proveniente de diferentes partes del imperio. Pero ello no fue suficiente. Los hombres de Cortés violaron los templos y tiraron los ídolos en busca de más oro. Arrancaban collares y joyas de los cuerpos de los indios. Siguió una batalla cruenta y feroz en la que murieron Moctezuma y miles de sus hombres. La obsesión por el oro hizo que Cortés y sus hombres se comportaran como dementes sin importarles la vida humana. La codicia es algo trágico. Produce crueldad en las personas hoy como en los días de Cortés. Tal vez conozcas a personas codiciosas. Siempre quieren ser los primeros en todo. Tienen que ser los más importantes en todo lo que hacen. No les gusta compartir nada. Anhelan salirse con la suya sin importar lo que piensen o sientan los demás. Es posible comportarse así con las cosas sencillas como los juguetes y otros objetos. Lo mismo que con las cosas más grandes como los automóviles de lujo, por ejemplo. Se nota que algo anda mal cuando las cosas materiales adquieren mayor importancia que nuestro prójimo. Pidámosle a Jesús que nos quite el egoísmo, el amor por las cosas materiales. Y que nos transforme en seres más semejantes a Él. Siempre dispuestos a compartir y a pensar en otros antes que en nosotros mismos. Jóvenes y señoritas, aprendamos a ser dadivosos con todos. Quitando de nuestro corazón el egoísmo. Y permitiendo que Dios habite en él. Que puedas tener un hermoso día. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.